Durante las últimas horas, 75 integrantes del programa Sello del Gobierno de Silvano Orioles Conejo, Palomas Mensajeras, originarios de los municipios de Los Reyes y Apatzingán, viajaron a Estados Unidos para reencontrarse con sus seres queridos a los que no habían visto en décadas. Provenientes de diversas comunidades del municipio de Los Reyes, 52 madres y padres de familia llegaron al aeropuerto de Guadalajara para subir al avión que los trasladó a Dallas, Texas, donde fueron recibidos entre abrazos, flores y regalos por sus hijas, hijos y familias conformadas por ellos en el vecino país del norte. En este grupo viajó el matrimonio conformado por María y José, quienes vencieron sus temores para por primera vez en su vida subir un avión y retirarse tantos kilómetros de su lugar de origen y reencontrarse con sus hijos, a quienes no veía antes de hace 17 años. También del aeropuerto de Guadalajara pero provenientes del municipio de Apatzingán, salieron 23 personas adultas mayores para viajar a Los Ángeles, California, donde a ritmo de canciones entonadas por un mariachi y sentimientos a flor de piel, fueron recibidos por sus hijos, hijas, nueras, yernos, nietas, nietos, bisnietas y bisnietos. Durante las próximas tres semanas, los 75 integrantes de estos dos grupos beneficiados por el Programa de Reunificación Familiar Binacional, impulsado por el gobernador Aureoles Conejo, convivirán en Estados Unidos con sus seres queridos. Agencia Cuadratín Grupo de Oro Presentó Aureoles Conejo Aureoles Conejo